Primero ponte de frente, de espalda Date un paso, hasta abajo Dale pa' arriba, dale pa' un lado Tengo una idea, ¿por qué no te pones en cuatro? ¿Por qué no te pones en cuatro? Chopla, 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 chopla ¿Por qué no te pones en cuatro? Tra, tra, tra Mami, quiebra la cintura Tra, tra, tra Mami, quiebra la cintura Tra, tra, tra Mami, como la batidora Tra, tra, tra Mami, como la batidora 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 Ok, mami Vamos a hacerlo de nuevo y dice Alright Primero ponte de frente De espalda Date un paso Hasta abajo Dale pa' arriba Dale pa' un lado Tengo una idea ¿Por qué no te pones en cuatro? Y pla, chopla, chopla Chopla, chopla, bla, bla Cachopla, cachopla Chopla, bla, bla Chopla, chopla, chopla ¿Por qué no te pones en cuatro? Y pla, chopla, chopla Chopla, chopla, bla, bla Cachopla, cachopla Chopla, bla, bla Chopla, chopla ¿Por qué no te pones en cuatro? Ella es la dueña del dembow Tiene el sabor Cuando baila en la disco Tiene mambo Cuando sientan el temblor Con tremendo flow En la disco van a decir Que está matando Cuando baila así Se pone encima Está atacando ¿Quieres dejarme loco Cuando se me ponen cuatro? Cuando baila así Se pone encima Está atacando ¿Quieres dejarme loco Cuando se me ponen cuatro? Se ponen cuatro Se ponen Se ponen Se ponen Se ponen Se ponen cuatro Se ponen cuatro Se ponen cuatro Se ponen cuatro The Big Papa All right Mis son de bebo, yo Vamos tuzo en la casa Hoy Chucho Chopla, frijos Chopla, burla, chopla Chopla, chopla ¿Por qué no te pones en cuatro? Chopla, chopla ¿Por qué no te pones en cuatro? Gracias por ver el video.